Hoy no acuerdo de vos Fue hace tiempo que el dolor me arrancó de vos Cómo poder olvidar Risas que se van brotando en cada boulevard Todo lo que no se va se irá Caramelos de color buscando yo la paz Todo lo que no se va se irá Para bien o mal Para bien o para el mal Se quedó esperando en el bar Que despide, se junta, bando del barrio Hindo domingo de tarde de una pa' la plaza Entonando aquella melodía que aquel día Lo lleno de alegria O en su vida con ella la vida más bella Hoy me acuerdo de vos Las veredas en las tardes de color azul Cómo poder olvidar Esas tardes en el pasto Juntos bajo el sol Todo lo que no se va se irá Caramelos de color buscando yo la paz Todo lo que no se va se irá Para bien o mal Para bien o mal Para bien o para mal Se quedó esperando en el bar donde despide Se juntaban los del barrio Y los domingos de tarde de una pa' la plaza Entonando aquella melodía Que aquel día Lo lleno de alegría Que en su vida con ella la vida más bella Ah, yo sé Que algún día vos y yo vamos a brillar Ah, yo sé Palma, dale Se quedó esperando en el barrio Se quedó esperando en el bar donde despide Se juntaban los del barrio Y los domingos de tarde de una pa' la plaza Entonando aquella melodía Que aquel día Lo lleno de alegría En su vida con ella la vida más bella Ah, yo sé Que algún día vos y yo vamos a brillar Y yo sé Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No, 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 no Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Para vir ou para mais